En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol En tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de piel, de centro aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Sienta compañeras muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol En tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de piel y le siento aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Y yo por eso me enamoré Sienta compañeras muy adentro del corazón Sobre tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de piel y le siento aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca por tus lágrimas y vos Me muero Los Star Boys ¡Los Star Boys! ¡Los Star Boys! ¡Los Star Boys!